Nos lo pedisteis y lo hemos hecho. El primer bike check del canal lo hicimos con una Trek Top Well, tope de gama, en aquella ocasión fue con Iñaki Gabil y algunos en los comentarios nos dijisteis que os gustaba el formato, por eso repetimos, pero nos dijisteis que a ver si lo podíamos hacer con alguna bici un poco más asequible, un poco más terrenal y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos traído esta Orbea Ona 10 que ya ha probado mi compañero Dani Hernández. Hola a todos. Esta Orbea Ona para nosotros es lo que llamaríamos una bicicleta de primer precio y antes de empezar con las preguntas sí que me gustaría aclarar ese concepto porque nosotros no es lo mismo una bicicleta de primer precio que una bici barata o que una bici no sé cómo llamarla de gama baja no una bicicleta de primer precio para nosotros es algo más una bicicleta de primer precio es aquella que tiene todo lo necesario todo lo justo y necesario para iniciarse con garantías o para practicar con garantías no siempre es una bici iniciación para practicar con garantías bueno pues una modalidad del ciclismo bueno pues la Orbea Ona 10 es una de esas bicis la Orbea Ona 10 es una bicicleta absolutamente nueva es una bicicleta que presentó Orbea en marzo de este año nunca había habido una bicicleta con este nombre es una bicicleta absolutamente nueva y además os diré que a pesar de que algunos por el precio que tiene etcétera etcétera puedan considerar que a lo mejor no es muy importante en el catálogo de una marca es seguramente uno de los lanzamientos más importantes que ha hecho Orbea de hecho podemos decir que Orbea ha hecho al menos con los medios un lanzamiento a lo grande dando unos unidades de test haciendo haciendo mandando los comunicados de prensa haciendo una presentación específica para todos los periodistas que fue online y fue muy interesante decir es una bicicleta que a la que le dan bastante importancia bueno Dani vamos ahora ya con a lo que hemos venido al bike check respuesta corta si puedes vale lo intentamos vale primera aunque ya lo hemos dicho marca modelo marca y modelo Orbea Ona 10 porque lo remarcamos porque la gama Ona son cinco modelos y este el 10 es el superior el tope de gama de ellos vale cuadro el alma de la bici cuadro pues estamos ante un cuadro de aluminio hidroformado con un acabado estético precioso la verdad tanto el color como el nivel de detalles es muy bonito pero lo más importante los detalles de calidad tiene por ejemplo cableado interno con unas entradas extra que veis aquí muy interesantes que luego hablaremos de ellas y tiene roscas para portabultos trasero que esto también nos da una una pista de por dónde va la orientación de esta bici de posibles de posibles los también la dirección la dirección está cargado de detalles que le hacen muy interesante y que ahora vamos a ir desglosando suspensiones en este caso suspensión suspensión es una rígida tengo aquí mi chuleta para no equivocarme rock socks duty silver tk solo air con 100 milímetros de recorrido bloqueo no remoto pero bloqueo que ya en este rango de precios es muy interesante y control de rebote perfecto transmisión transmisión bueno las dos partes más importantes maneta y cambio trasero son shimano de ore el cassette es un sun race de 11 velocidades y un y el plato 11 de 32 dientes de 32 dientes bueno 32 está bien 32 está bien para una propuesta este caso de ore además el nuevo se presentó hace muy poquito con 11 velocidades y bloqueo de la pata para evitar golpes de cadena en las vainas exacto frenos frenos son los shimano mt 201 de discos hidráulicos evidentemente con discos de 160 en ambas ruedas 160 correcto para ti para esta bici para mí sí para un biker de un peso ligero sí está está bien son más que suficientes e incluso para bikers con pesos superiores pero que a lo mejor no hacen un uso excesivamente agresivo de la bici yo creo que están bien no necesitan mucho más y si lo necesitamos bueno pues puedo poner un disco delantero de 180 milímetros no cuesta nada te lo hacen rápido en cualquier tienda y es una opción pero bueno por ahora tal y como viene de serie suficiente nos quedamos con ella vale ruedas barra neumáticos bueno las ruedas son unas ruedas de aluminio normales y los neumáticos quizás sean un poquito más interesantes den un poquito más juego los firma kenda son unos 1153 de 235 y lo que lo que sí que me gustaría destacar es que si os dais cuenta tiene un perfil más redondeado con un taco muy finito que lo hacen que lo convierten en un neumático muy polivalente polivalente en el sentido de que es muy rodador se va a mover muy bien en pistas forestales nos va a permitir ir rápido traccionar razonablemente bien pero también nos va a dar ese punto de polivalencia para un uso casi urbano para parques urbanos ese tipo de terreno las ruedas bujes y mano bujes y mano bien fiables y el aro lo que es la rueda lo firma la propia orbea lo firma la propia orbea sí creo que es de rody pero vamos lo firma en este caso orbea y es de aluminio que es lo más destacable perfecto a ver siguiente punto un punto que me parece muy muy interesante en este tipo en este tipo de bici la geometría la geometría vale aquí orbea ha hecho un trabajo espectacular con la geometría de esta bici porque porque en este rango de precios y si hablamos de aluminio lo normal es pensar en bicis un tipo sport muy relajadas muy de paseo y nada más lejos de la realidad o sea esta bici es por geometría muy cómoda pero también tiene un puntito rafi que la hace ideal para lo que tú definías al principio que es esa gente que quiere iniciarse o quiere introducirse en un mountain bike ya un poquito más serio vale pero con todas las garantías detalles para que entendamos de lo que hablo por ejemplo ángulo de la dirección 68 grados y medio está en línea con lo que estamos viendo incluso en copa del mundo ángulo del sillín 74 grados y medio súper vertical ideal para pedalear para para sacar el máximo rendimiento cuando pedaleamos vainas 444 milímetros la rueda trasera está muy cerquita de del centro de gravedad es decir nos ubicamos muy muy encima de la rueda trasera con lo cual cuando vamos sentados y pedaleamos le sacamos el máximo partido a la atracción no no nos va a resbalar y además la trasera al ser tirando a cortita es muy manejable luego cuando nos metemos por senderos eso ya luego lo hablamos y otro detalle que quería decir el tubo de la dirección el tubo de la dirección son sólo 95 milímetros es decir es cortita además os dais cuenta que no lleva espaciadores la la posición es es un puntito agresiva que lo hace muy divertido de repente cuando cuando la he usado me he subido en esta bici he dicho ojo estamos hablando de una cosa interesante es una cosa una bici que te que te invita a le va el salseo le va el salseo justo justo o sea puede salir con ella darte una vuelta tranquilo hacer tus recados diarios tranquilamente pero pero también si te pone puedes hacer los recados rápido efectivamente bien bien si vale bueno venga voy con una pregunta trampa o sea podríamos decir que no llega a la geometría de una alma no que es una bicicleta 100% xc pero bueno que intenta acercarse sí 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 tiene tiene un espíritu tiene se nota que comparten muchas partes del adn tú le pondrías un dorsal yo le pondría un dorsal porque no porque no a ver vamos a matizar esto no le pondría un dorsal para competir pensando que voy a ganar ni de lejos pero si de repente en la población donde vivimos o cerca o nos apetece participar en una carrera por probar lo que es porque no o sea por geometría y construcción del cuadro sin problema vale equipamiento que destacaría equipamiento que destacaría bueno pues aparte de lo primero la transmisión porque la transmisión con el simano de ore tenemos plenas garantías de funcionamiento y de suavidad a ver qué vamos a decir del simano de ore que nos haya dicho funciona muy bien en cuanto a funcionamiento es un grupo que además probamos hemos probado específicamente y lo hemos dicho no tiene tampoco nada que envidiar a su hermano mayor de ore xt en el sentido de de precisión y suavidad de funcionamiento evidentemente es más pesado que el de ore xt tiene algunos detallitos pero la ergonomía de las de las manetas del disparador es muy buena entonces ahí es perfecto es es algo muy a destacar luego el cassette que no lo he dicho antes claro al ser un de ore tiene el rango 11 51 con lo cual es que que tenemos que hacer para rato es además con el plato de 32 al ser una rígida podemos hacer lo que queramos o sea vamos a subir por donde queramos y como queramos nos va a dar un rango de uso perfecto la horquilla pues para una bici de este precio la verdad es que la horquilla está muy bien no tiene bloqueo remoto es verdad pero pero es que tampoco podemos pedirle todo tiene un funcionamiento por cartucho de aire muy suave tiene control de rebote jodín creo que estamos hablando de palabras mayores otra cosa importante cuando hablamos siempre de bicis el peso el peso 13 con 5 kilos más o menos como la como la veis aquí montada aquí es donde en estas veces de primer precio pues sí que encontramos una limitación porque nos vamos a pesos a los que no estamos acostumbrados por componentes por cuadro etcétera etcétera podemos o sea podemos notar por la ausencia de fibra de carbono todo el aluminio que tienen los componentes bueno pero aún así sí que me gustaría decir una cosa el peso son 13 más son más de 13 kilos pero dinámicamente no se notan tanto se mueve muy bien o sea no da la sensación de ser más ligera de lo que marca la báscula y eso es muy importante tenemos un vídeo por el preparado que pronto publicaremos sobre el tema de los pesos pero también haremos un vídeo sobre la relación entre el peso y el comportamiento que muchas veces le dais muchísima importancia al peso y ahí hay hay muchas cosas que comentar sobre sobre eso ya hemos dicho digamos lo básico ahora la pasta precio pues este modelo el superior de la gama ona 1099 euros 1099 bici mil eurista si la gama ona como os he dicho antes cinco modelos empiezan en 629 euros 749 849 999 y 1099 de la ona 10 bueno es un precio si yo si yo te hago el bizum de 1099 euros te vas a la tienda regateas te la quedas te buscas otra yo me la yo me la quedo creo que es un precio bastante apropiado para esta bici que es un precio bastante ajustado para lo que da podemos regatear esos 99 euros por aquello como dice iñaki hasta las hamburguesas de un euro pero pero a ver hablando en serio creo que es un precio bastante ajustado para para lo que nos ofrece esta bici para quien cuñado amigo para que sería esta bici pues esta bici si nos abstraemos un poco de la limitación del precio es decir si hay alguien que no tiene más dinero es es ideal es una bici ideal si tu presupuesto son mil euros es que es es que es ideal pero aparte de eso tiene un público en esa gente que empieza en el mountain bike eh tiene miedo de gastarse mucho más dinero y quiere empezar con para probar con garantías claro perfecto eh otro público público al que le gusta eh viajar con la bici quiere montarle un portabultos quiere montar alforjas quiere un cuadro robusto y fiable que no le dé problema mientras que va a hacer el 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 viaje pues por ejemplo tipo camino de santiago perfecta eh lo que decíamos antes hombre le pondríamos un dorsal gente que lleva a las carreras pues pues a lo mejor tenemos que pensar más en la alma pero si dices oye y en más dinero y en más dinero claro pero dices oye yo no voy a ir a las carreras pero a lo mejor alguna vez por hacer la gracia con mis amigos me apunto perfecta también y luego hay otro tipo de público que a mí me gustaría destacar que es eh hay gente que se compra quiere comprarse una bici para hacer uso urbano para uso del día a día y siempre eh a mí me lo han preguntado es que y si algún día me meto en un camino claro el easy el easy eh bueno y si algún día me meto en un camino sabemos que hay hay bicis de de otras modalidades que son perfectamente válidas pero la gente le tiene mucho miedo y opta por las mountain bike pues aquí tiene todas las respuestas y con estos con estos neumáticos por ejemplo para el uso diario en casi urbano va perfecta también eh te voy a empezar a poner ya en aprietos vamos a ver te acuerdas del vídeo que hicimos en que tú mismo comparabas la scott scale y la aspecto en este caso te lo voy a poner un poco en el mismo aprieto una 10 versus la alma h30 que creo que ahora mismo es la alma más asequible se llevan como unos 100 euros de 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 diferencia sé que te pongo también un aprieto porque sé que no has probado la h30 pero y te falta información pero como lo verías que harías como como la alma es una bici de sobra conocida y por cómo la encuadramos pues yo qué haría yo elegiría en función realmente de de hasta dónde quiero llegar me explico si somos el tipo de usuario que que queremos eh más agresivo más quemado queremos sensaciones más racing apóstol de sufrimiento apóstol de sufrimiento efectivamente que qué gran frase aquella de Iñaki y y y luego lo que queremos es ir eh mejorando los componentes bueno en la alma pero si por el contrario lo que queremos es disfrutar salidas un puntito más relajadas en la que no nos importa tanto los los datos de de potencia e incluso vuelvo a lo que decía antes queremos viajar nos planteamos la bici como una herramienta para hacer viajes para disfrutar de ya en nuestras vacaciones con alforjas entonces esta es la ideal claro yo creo que eso es una clave cuando surge esta pregunta la ventaja digamos o yo es la escalabilidad es decir que la ventaja que tendría la alma seguramente esta bici la dejaríamos así le haríamos pequeñas mejoras claro si queremos pero una alma sí que nos daría más margen para intentar subirla de gama podría ser una primera inversión y luego ir mejorándola y está seguramente le podríamos hacer cambios pero nos quedaríamos más o menos con ella esta esta es la bici ideal eso para dejarla como está y disfrutar de ella con todo el recorrido que nos ofrece hemos hablado antes de equipamiento que destacarías y de tecnología porque a lo mejor alguien puede pensar que una bicicleta de este precio de mil y poco euros no hay mucha tecnología que destacar pues la tiene o no sé si tecnología propiamente dicha pero detalles que sí que hay que destacar pues que hemos hablado antes en el cableado interno la compatibilidad con la tija telescópica porque esto es interesante es que es una bici de entrada de precio no y tenemos entrada de cableado interno para tija telescópica y compatibilidad de tija telescópica además de la tija me gustaría decir una cosa es una tija de 27 con 2 normalmente en este tipo de bicis estamos acostumbrados a tijas mucho más anchas y en este caso nos encontramos una 27 con 2 que oye da cierta flexibilidad para favorecer la comodidad cuando rodamos con ellos o sea es algo también a destacar hoy antes hemos hecho ahí esa pequeña comparación tramposa entre la alma y esta pero así que me gustaría que me contaras dos rivales dos rivales de otras marcas de este segmento vale si dos es el que terminan así a la cabeza voy a ser yo tramposo y te voy a decir un par de ellas más vale porque por concepto me recuerda mucho a la specialized chisel o a la bh expert vale un concepto muy cercano al xc por precio aunque también son parecidas sobre todo estamos hablando de la specialized rock hopper y de la trek la trek marlin son las que así te viene ahora lo mejor lo que a ti aunque ya lo hemos ido desgranando pero lo que lo que para ti es lo killer de esta bici vale lo principal de todo ello es que tiene aires de bici grande con esos detalles que hemos hablado lo del cableado interno la posibilidad de meterle una tija telescópica la horquilla de suspensión de aire la transmisión tiene tiene aires de bici grande luego tiene otros detalles pues como el anclaje de los portabultos que también me gustan mucho porque le dan ese ese toque de polivalencia incluso como decía antes he insistido para este rango de precio y el tipo de uso que creo que está más orientado los neumáticos tan polivalentes lo mejorable lo mejorable teniendo en cuenta de insisto en ello el rango de precio que hablamos no podemos pedirle mucho más allá pero hay cosas que efectivamente pues a mí me hubiesen gustado un poquito más como por ejemplo que hubiese tenido ejes pasantes sobre todo en la rueda delantera donde donde si haces un uso un poquito más agresivo pues puedes notar ese esa pequeña falta de rigidez tengo también apuntado aquí bueno el bloqueo remoto claro por un lado dices estamos hablando de una bici de estas características ya con bloqueo si le hubiésemos llevado el mando remoto al manillar es necesario no es necesario bueno a ver si lo hubiese tenido empezamos a aumentar claro claro ese es el problema aumentamos el precio entonces no sé si es mejorable que ya tiene ya tiene el bloqueo y creo que es un buen un gran paso ahí te quedas ahí me quedo perfecto bueno pues ya está yo creo que ha quedado bastante bastante bien ha quedado si el test está listo para revista y web bueno una cosa una cosa sí que quiero decir porque cuando hablamos de estar bici nos preguntáis precio disponibilidad en redes sociales disponibilidad orbea en esto lo pone fácil entráis en la web y en la web tienen un localizador una aplicación que vosotros entráis en la web y os dice en qué tiendas está disponible esta bici y en principio esta bici está disponible en tienda además perdona que te interrumpa interrumpe interrumpe tenemos que decir que la bici está en cuatro tallas miento en seis tallas cuatro tallas con ruedas de 29 sm l y xl y dos tallas con ruedas de 27 y medio xs y s es decir que la s está duplicada con ruedas de 27 y medio y 29 pulgadas las las de 27 y medio las denominan ona junior pero bueno en la web podéis ver la geometría y de junior pues bueno junior o bikers bajitos bueno también si compráis la bici pues tiene disponible un año de suscripción a wikiloc y una revisión gratuita que bueno son estas cosas que empiezan a ser interesantes que aparezcan en las bicis aparte de la bici claro y garantía de por vida para el cuadro orbea confía tanto en su cuadro que ofrece garantía de por vida para para el cuadro perfecto pues ya está aquí lo dejamos que si no nos enrollamos si nos dejáis nos dejáis tiempo nosotros empezamos aquí a alargar y nos pegamos aquí dos horas hablando de la orbea una así que nada muchísimas gracias por poner este vídeo ya sabéis si os ha gustado dejadnos un me gusta compartirlo con los amigos suscribiros si no estáis suscritos y bueno también os podéis encontrar en redes sociales por cierto cualquier duda sobre la bici a los comentarios que siempre que podemos lo respondemos así que nada más nos vemos en el próximo vídeo del canal de youtube de mtv pro y mayor más y